Bueno, en este tutorial del día de hoy quiero presentarles un excelente programa que me pareció bastante interesante para crear una serie de efectos para aquellas personas que les guste editar videos. Este programa es completamente gratis, se llama Clippets y lo ofrece la compañía de Microsoft. Quiero darte más o menos la idea de qué es exactamente lo que hace. Hace un momento estuve en mi ventana grabando aquí un video, al darle reproducir de este lado te podrás dar cuenta que, déjame darle reproducir una vez más, que tenemos vehículos avanzando. Aquí tengo una bandera de este lado, sé que este video se ve un poquito pequeño pero aquí se ve la bandera moviéndose. Prácticamente lo que tú puedes hacer con este programa es dejar un objeto en movimiento y lo demás o todo a su alrededor congelarlo. Esta es una excelente oportunidad para que realmente eches a andar tu creatividad y puedes crear una serie de efectos de mil maneras diferentes. Lo que vamos a hacer a continuación en este caso, en primer lugar, es instalar el programa. Como te dije hace un momento, es completamente gratis. Lo que te voy a recomendar es que te vengas a Google y escribas la palabra Clippets, tal y como tú la ves ahí. De este lado, en primer lugar, te va a aparecer Microsoft Research Clippets. Le vamos a dar un clic. Aquí del lado derecho te va a aparecer, digamos, la versión disponible para tu sistema operativo. En este caso, como yo utilizo el de 64-bit, pues bueno, lo único que me resta aquí es darle descargar. Te va a mandar a una próxima ventana y de este lado le das Download o descargarlo. Para aquellas personas que tienen Firefox o cualquier otro navegador, lo primero que les va a preguntar es si lo quieres correr, refiriéndose a la instalación o salvarlo en alguna localización. Yo en este caso le voy a dar Salvar. Regularmente se me guarda en mi carpeta de lo que son las descargas. Aquí tengo lo que es mi carpeta de descargas. Le das doble clic para instalarlo. Te aparece esta próxima ventana en donde lo único que tienes que hacer es básicamente darle Next, Next, Next hasta que la instalación finalice. En este caso, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Una vez que termines la instalación, regularmente el programa se te abre tal y como tú lo ves aquí. Lo primero que tienes que hacer es localizar un video. Le voy a dar aquí un clic a donde dice Open o Abrir. Buscas un video que tenga alguna característica, digamos, de un objeto en movimiento pero fijo y todo alrededor que también se encuentra en movimiento. Voy a abrir este que tengo aquí seleccionado para que veamos de qué se trata. Aquí entre este espacio de aquí a acá es el tiempo de duración del video. Mi video dura 15 segundos. Si yo quisiera alargarlo o acortarlo, prácticamente lo puedo hacer con estos controles de la orilla o puedo incluso acomodarlo en una posición específica donde yo lo desee. Si te das cuenta, todo se encuentra en movimiento excepto la bandera que digamos está fija, aunque también la tenemos en movimiento. Una vez que ya elegimos el área que nosotros creemos conveniente, el próximo paso es darle OK. Se empieza a importar ese video dentro del programa. Bueno, aquí ya se terminó de importar lo que es el video. Si yo le doy reproducir aquí arriba, prácticamente este es mi video original. Lo único que quiero es dejar el movimiento de la bandera y todo alrededor lo vamos a poner fijo como si fuera una fotografía. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar un nuevo layer de este lado. Y a continuación seleccionar el objeto que nosotros queremos que se quede con el movimiento. Por consecuencia, después de que nosotros seleccionemos todo alrededor de ese objeto, lo de atrás se va a mantener fijo como si fuera una fotografía. Y el resultado sería el siguiente, le voy a dar reproducir y aquí lo tenemos. Si tú te das cuenta, únicamente se ve la bandera moviéndose y esta persona por aquí que también se está bajando del vehículo. Pero todo alrededor prácticamente se ha quedado completamente fijo. Y de esa manera hemos creado una especie de efecto bastante original. Quiero darte algunas ideas de dónde tú lo podrías utilizar. Vamos a suponer que tú estás en un centro comercial, en un pasillo donde está un montón de gente caminando. Tú puedes hacer una serie de movimientos, grabar el video. Y cuando tú llegues a esta sección, seleccionar únicamente tu figura, en este caso tu cuerpo. Y todo lo de atrás se quedaría fijo completamente y únicamente el movimiento se iba a ver en tu persona. Digamos que esa es una manera original de poder hacer algo creativo. Y obviamente, con tu creatividad tú puedes lograr hacer mil cosas diferentes. Vamos a suponer de igual manera que un niño está jugando. Puedes congelar todo su alrededor y únicamente dejar los movimientos de ese niño o de algún objeto que tú lo desees. Una vez que tú ya hayas logrado hacer esto, el próximo paso sería exportar ese video. Si yo le doy un clic a esta opción que dice exportar, yo tengo la posibilidad de elegir quizás el formato GIF, el formato MP4 o el formato de Windows Media Player. Voy a seleccionar el formato de MP4, le pongo un nombre y le doy salvar. A continuación, se empieza a exportar ese video y lo único que nos resta es esperar a que el proceso termine. Bueno, pues aquí ya se terminó de exportar. Aquí tengo la carpeta donde lo salvé. Le puse nombre de test. Le voy a dar doble clic para abrirlo. Y aquí tenemos prácticamente el efecto terminado. Si te das cuenta, nada más la bandera y esta persona, que yo creo que lo hubiera pasado por detrás, obviamente. Le voy a dar a reproducir otra vez. Pero todo alrededor se encuentra completamente fijo, paralizado. Así que te recomiendo que te des ideas. Con este gran efecto, creo que puedes lograr cosas muy interesantes. Y además que el programa es completamente gratis. Espero te haya gustado este tutorial. Nos vemos en la próxima.